El acto electoral, está por salir María Eugenia Vidal, ahí está, ahí está justo, sincronizado, Lourdes Marchese, reconectamos con vos. Sí, así es, acaba de emitir su voto María Eugenia Vidal, ¿cómo estás María Eugenia? ¿Cómo ves esta jornada electoral? Buenos días, ¿cómo están? Bien, siempre que es día de elección para mí es un día para celebrar, para poder elegir, un día donde la política no habla y hablan los ciudadanos, así que vine a votar con mi hija, muy contenta y enseguida, la verdad que lo hicimos muy rápido. Muy rápido, porque aquí se demoraron las elecciones, 8.40 recién comenzaron, hubo algunos problemas con las máquinas. En algunas escuelas, recién estaba consultando al comando de campaña, en algunas escuelas, pero muy pocas, las autoridades de mesas tardaron en habilitar las máquinas, pero ya está todo funcionando muy bien y la verdad que el trámite es bastante sencillo, es rápido, así que bueno, yo les digo a todos los argentinos que vengan a votar y a los porteños en particular. ¿Cómo imaginan el nivel de presentismo hoy, teniendo en cuenta las elecciones anteriores en las provincias, que se notó un ausentismo más importante que elecciones pasadas? Ojalá que vengamos todos a votar, porque es nuestra oportunidad de expresar lo que pensamos, lo que sentimos, porque cuando no venimos a votar hay otro que decide por nosotros, no es que las decisiones no se toman, y porque no solo es nuestra obligación, es nuestro derecho. Te quería preguntar, a propósito de lo que ha sido la represión en las últimas zonas en el obelisco, ¿qué reflexión te merece, Meleugenia, con el muerto que hubo? Bueno, primero lamentar que haya una persona fallecida, en segundo lugar, dejar muy claro, y creo que lo dejó claro la autopsia, cuyos resultados vimos en los últimos días, que el accionar de la policía fue el correcto, y bueno, por supuesto que lamentamos la muerte, pero que no tuvo nada que ver con la intervención de la policía. ¿Tu hija votó también aquí en esta escuela? Sí, está terminando de votar, en su mesa había un poco más de cola que en la mía, pero ya está por salir, siempre votamos juntas. Sin anticipar una expectativa por el resultado, ¿imaginan que estos pasos se pueden parecer más a las de 2015 o a las de 2019? No quiero ser muy respetuosa de la veda, sí pedirle a todos los argentinos que vengan a votar, nos tocó un día de sol, y bueno, y aprovechemos a expresar lo que sentimos, y a venir acá a la escuela a ejercer nuestro derecho. ¿Vas a estar esta noche acompañando a los candidatos allí en el búnker? Sí, por supuesto, vamos a estar todos juntos, como nos comprometimos, todos juntos esta noche, a empezar una nueva etapa, ya ahora sabiendo quién es nuestro candidato o candidata a presidente. ¿Se va a respetar, sea quien sea, que gane en esta interna hoy? Sí, por supuesto, somos un único equipo, así nos comprometimos y así va a ser. Se habla de un bajo electorado quizás durante el día, los candidatos vienen hablando de esto durante la mañana, ¿de qué manera se puede alentar para que vengan a votar? Que está muy lindo el día, que el sistema está funcionando muy bien en la ciudad, que es rápido, que es sencillo, que vengan y cuanto antes mejor, así ya después disfrutan el almuerzo con la familia y el resto del domingo. Gracias. Muy bien. Bien, María Eugenia Vidal ahí se retira luego de haber emitido su voto, sigue votando su hija, así que en ratitos nada más, aquí ya en esta escuela, seguirá siendo la elección hasta las 18 horas, por supuesto. Perfecto, Lourdes, gracias por la cobertura. Bueno, estamos viendo en el sextuple de La Nación Más el voto de Sergio Massa, de Axel Kicillof, de Jorge Macri, la espectacular.